¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de MESOP. Los saluda Fiorella Vivar y hoy estoy con Daniel Bobán, él es profesor de Derecho de la Universidad del Pacífico y vamos a conversar sobre la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, un tema que ha enfrentado al Congreso y también al Poder Judicial respecto a la corrección y ilegalidad de todo este proceso. Entonces, recordemos que a pesar de que un juzgado constitucional ordenó al Congreso suspender la elección de estos magistrados por presuntos vicios en el proceso, el Legislativo intenta seguir con esta elección. Vamos a conversar un poco sobre cuál es la relevancia de esta elección con Daniel Bobán, a quien yo agradezco tener unos minutos para conversar con nosotros. ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias. Buenos días, Fiorella. Muchas gracias por la oportunidad. Daniel, antes de pasar la entrevista, conversábamos un poco sobre el contexto de esta elección. Algunos dicen que se ha politizado. Cuéntanos un poco cuál es el contexto para poder entender bien qué es lo que está sucediendo. Muy bien. El Tribunal Constitucional es el órgano dentro del sistema jurídico más importante que tiene nuestro país. Lo que él decida, finalmente, es la última instancia en la protección de derechos fundamentales y de ahí que la importancia de contar con presencia en el Poder Judicial para distintos sectores políticos es de vida o muerte, sobre todo en el contexto en el cual actualmente nos encontramos. Por esa razón es que se está poniendo tanto énfasis en esta elección. Hay un tema adicional que también debe ser destacado, que seis de los magistrados magistrados del Tribunal Constitucional tienen ya el mandato vencido. Implica que también existe un deber y una presión contra el Congreso para que cumpla sus funciones y pueda elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional que todavía no han sido electos. Porque hay seis personas que ya están con el cargo o el mandato vencido. ¿Es normal, es frecuente que se venza este mandato y que se espere tanto tiempo para la elección? ¿Es algo que sucede, es recurrente en nuestro país, Daniel? Tú, en tu experiencia, cuéntanos eso, porfa. Lamentablemente es algo que siempre suele suceder. Es decir, tenemos magistrados del Tribunal Constitucional con mandato vencido. Es más, esto llevó a que ciertos magistrados del Tribunal Constitucional que consideraban que al no tener un mandato dentro del plazo constitucionalmente exigido, renunciaban automáticamente por considerar que podrían deslegitimar su propia decisión. Esta es una mala práctica que se ha seguido a lo largo del tiempo, pero también debemos ser un poco justos. No existen en este momento una gran convocatoria a las convocatorias que ha planteado el Congreso de la República. No existen muchos abogados que estén deseando integrar el Tribunal Constitucional. ¿Por qué se da eso, Daniel? O sea, ¿por qué siendo un órgano tan importante para el país, yo me imagino que dentro de la carrera de un abogado, que empieza siendo practicante, de repente luego entra un estudio de abogados, ¿no debería ser el Tribunal Constitucional de repente alguna instancia ideal para poder avanzar en la carrera profesional? ¿Por qué pocos son los que desean este cargo? Te lo respondo precisamente como abogado, y es la gran exposición mediática que tiene un tribunal, un magistrado del Tribunal Constitucional. Un abogado cuando alcanza cierto prestigio, cuando alcanza cierto nombre sobre la base de su producción académica, sobre la base de su integridad personal, tiene siempre el temor de que en el final de su carrera precisamente esta construcción que ha tenido muchos años pueda venirse abajo. De ahí que muchos grandes juristas que podrían integrar, existen muchos nombres de personas que podrían estar en el Tribunal Constitucional, no deciden la opción. Otro problema también es el mecanismo de invitación, que no hay certeza que el mecanismo de elección se base exclusivamente en factores jurídicos, o sea, el nivel de conocimiento, el nivel o la capacidad de aplicación del derecho constitucional, si no se base sobre todo en factores de carácter político. Precisamente ese tema, ¿no? Últimamente se ha hablado muchos del tema político alrededor de este proceso. Cuéntanos un poco lo que nos están viendo, ¿en qué consiste el proceso de elección de un tribuno del TC? Muy bien, el magistrado del Tribunal Constitucional es elegido, según la última reforma que hubo del proceso de elección, por una comisión especial. Esta comisión especial al interior del Congreso evalúa a los candidatos que van a ser analizados por el Pleno, verifica en su currículum vite, les hace una entrevista, y después de ello asigna a cada uno de los participantes aptos un puntaje. En función de ese puntaje es que se discute que estas personas puedan o no ser magistrados del Tribunal Constitucional, y esto es discutido en el Pleno del Congreso, en el orden de méritos con los cuales decidió esta comisión. ¿Cuántos participantes o elegidos pasan al Congreso para ser evaluados? O sea, no sé, los tres primeros, los dos primeros, los cinco primeros. No existe un número. Lamentablemente las convocatorias del Tribunal Constitucional han tenido poca afluencia, somos en NIMA, por ejemplo, setenta mil abogados, y solo han participado no más de doscientos abogados a la participación, a la elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Lamentablemente esa escasa convocatoria será los motivos que estábamos señalados. Ingresan doscientos, por ejemplo, los doscientos pasan un filtro de aptitud, o sea, quienes cumplen los requisitos que la Constitución exige. Después de esa análisis se reduce bastante el número de posibles personas que estén aptas. Después de analizar el análisis del currículum vitae y la entrevista queda una lista mucho más corta, aproximadamente de veinte a quince personas. No existe un número mínimo, tampoco un número máximo. Solamente se exige que quienes tengan los requisitos puedan pasar a ser considerados por el Pleno del Congreso. También se ha hablado, Daniel, sobre el tema del puntaje, ¿no? Y precisamente lo que se está pidiendo era un poco transparentar en qué consiste este puntaje. Tú me hablabas de criterios, ¿no? Que tienen que tener ciertos criterios para poder pasar el filtro. César, ¿nos puedes contar algunos de estos criterios básicos que debería tener un tribuno del TC para pasar a ser elegido ya finalmente? Sí, uno de los criterios más importantes es la solvencia en los conocimientos jurídicos que esta persona tiene. Es decir, en el ámbito del derecho existen muchas producciones jurídicas, una es especialmente destacada, y hay una gran coincidencia entre los magistrados que han tenido una producción mucho más internacionalmente destacada con la asociación a la cátedra, que son personas que desde la cátedra han contribuido y cuando contribuyen desde el Poder Judicial, en su momento, y en su momento desde el Congreso Nacional, hacen aportes muy interesantes. Sin embargo, este es uno de los criterios, no es el único. El otro criterio también muy importante no solo es el gran nivel de conocimiento jurídico, sino la solvencia moral de la persona. Es decir, que sea una persona que en efecto pueda dar fe de que los conocimientos que ya pronuncie pueden estar en contra de ellos a favor, pero no va a considerar que se deben otros motivos, además de los jurídicos. Acá tengo una pregunta de Jean-Glaen Malcom, me dice, ¿sobre qué bases emitió la elección de amparo que suspende la elección? Bueno, muy bien. Justamente, el procedimiento establece ciertos requisitos que deben ser, por temas de transparencia, porque estamos hablando del cargo jurídico más importante de este país, que deben ser necesariamente seguidos por el Congreso de la República y específicamente por la Comisión. Y uno de los temas más importantes, los cuales parece que la Comisión ya subsanó hace poco, era el transparentar el puntaje que se ha obtenido por cada una de las personas en la entrevista personal. Naturalmente, si yo le asigno a una persona una calificación determinada, esa calificación determinada tiene que tener correspondencia a una motivación. Yo voy a decir, ¿por qué razón le estoy asignándole esa calificación y no otra? Entonces, eso en su momento no estaba transparentado y era necesario que sea visto. Entonces, como el juzgado constitucional ha visto, existen una serie de vicios, no de fondo, sino de procedimiento. Estos vicios de procedimiento podrían hacer que la elección no sea oscura, no sea válida, y al no ser una elección válida, lo que considera consecuentemente implicaría es que más adelante esta elección podría ser declarada nula y los nombramientos también podrían ser declarados nulos. Daniel, ¿pero estos vicios en el procedimiento son de esa elección en particular? ¿O es que siempre, o sea, me imagino que siempre había una entrevista personal y siempre ha habido un puntaje? Ahora se está pidiendo transparentarlo porque, digamos, se está pidiendo como tema particular. Pero estos vicios me imagino que siempre han existido, porque no siempre se ha dicho por qué se ha dado el puntaje a cada uno de los magistrados, ¿o sí? En efecto, estos vicios, bajo el último reglamento, que es el que actualmente se encuentra vigente a raíz de las reformas que se pusieron por el señor Vizcarra, en este momento sí hay una exigencia real que no se está cumpliendo. Naturalmente, en anteriores oportunidades tampoco se cumplió, sin embargo, no había nadie que cuestionara precisamente estos vicios que ahora sí se están cuestionando con más fuerza, que antes no se hacían por la importancia que va a tener para el siguiente gobierno el presente Tribunal Constitucional, que de repente antes no se percibía. Tengo una pregunta de Richard Edwin Calma, me dice, ¿si existe alguna responsabilidad penal por el desacato de la orden de la jueza? Sí, en efecto, existe una responsabilidad penal. Directamente existe, en principio, una responsabilidad administrativa, sancionadora, por parte de la persona a la cual se le haya dirigido la orden, porque está en la obligación de acatar esa orden. En segundo lugar, cuando uno se encuentra en la obligación de acatar una orden, uno tiene que seguir esa orden. Puede tener los mecanismos que el sistema prevé para poder cuestionar la orden, porque la operación no puede cuestionar esa orden a través de ese mecanismo, pero no puede dejar de cumplir esa orden. Por ende, si estamos frente a una orden que expresamente ha sido emitida por una autoridad pública, uno está en la obligación de obedecer esa orden. Desobedecerla implicaría un delito de desobediencia a la autoridad. Tengo una pregunta más, Daniel. ¿Los miembros son asignados por el Congreso? No, no son de... Asignados no son, ¿no? Me pregunto, ¿son asignados por el Congreso y el Ejecutivo, como pasa con los miembros del PSDR? No, los miembros son, en este caso, por esta elección, exclusivamente asignados, no, elegidos por el Congreso de la República. Es un tema muy interesante porque a nivel internacional es una costumbre que también se sigue en otros países. En Alemania, por ejemplo, que es uno de los dos países en los cuales se inició la lógica del Tribunal Constitucional, un cual tiene su origen, también son elegidos por parte del Congreso de la República. Daniel, en tu opinión, ¿cuál es el interés de elegir a los tribunos por parte de este Congreso? O sea, ¿por qué no se espera el próximo Congreso? Hay un tema, desde mi perspectiva, importante. Cuando uno sigue la línea jurisprudencial de los magistrados, se da cuenta de que sus tendencias ideológicas influyen en sus oposiciones jurídicas. Eso es algo natural. Entonces, partiendo de esa base, existen en este momento dos bloques en el Tribunal Constitucional. El bloque vinculado a ideas más liberales, progresistas y de izquierda, que está compuesto por cuatro personas, y el bloque de ideas más conservadoras, claramente diferenciadas, el cual está compuesto por tres magistrados del Tribunal Constitucional. Si la proporción de pensamientos cambiara y tuviéramos una mayoría, por ejemplo, conservadora, el siguiente gobierno va a tener muchos problemas al momento de aplicar muchas de sus medidas porque podrían ser declaradas inconstitucionales o contra las de la Constitución y, por lo tanto, no aplicables. Por ejemplo, un supuesto más o menos claro es lo que pasó hace poco con la disolución del Congreso. El bloque liberal votó en bloque en contra, precisamente, bueno, a favor de la disolución del Congreso y el bloque conservador no. Pero si hubiera habido una distribución distinta, definitivamente el bloque constitucional hubiera declarado la continuidad de competencia a favor del Congreso y hubiera considerado inconstitucional su disolución y, por ende, hubiera procedido la vacancia en ese momento del expresidente Martín Giscardo. Como se dé estas decisiones, depende mucho del tenor ideológico de cada uno de los magistrados del Tribunal Constitucional y cual influye definitivamente en su forma de ver el derecho. ¿Actualmente los cuatro tribunos que están todavía con mandato vigente ¿tú consideras son más de izquierda o de derecha? Ahorita hay siete tribunos de los cuales uno es el único que no tiene mandato vencido y por los fallos que ha tenido se considera que tiene un pensamiento más de derecha, más conservador. En cambio, el FAI, tanto la presidenta como tres de sus magistrados actualmente tienen una concepción claramente más progresista y ellos son el bloque mayoritario en este momento. Naturalmente, si es que la elección se produce en este momento y viendo el perfil de los postulantes, el siguiente Tribunal Constitucional tendría un perfil más conservador que progresista. Daniel, en otros países donde existe el Tribunal Constitucional también es el Congreso quien termina decidiendo finalmente la elección en base a finalistas autorizados o con puntaje que los llevarían a este organismo. ¿Funciona así también en otros países? Sí, en otros países también se tiene ese sistema, por ejemplo, muy lejos dentro de nuestro país, dentro de nuestro continente. En Argentina, por ejemplo, es el sistema que se sigue para la elección de los magistrados de la Corte Suprema que son a la vez los que hacen también las funciones de la Corte Constitucional. En Colombia tiene un sistema un poco más avanzado que implica un control de poderes, pero finalmente es el Senado quien tiene un mayor peso en la elección del Tribunal Constitucional. En este momento no existe, por lo menos en el sistema comparado, un sistema que no pase por un criterio político y que sea eminentemente técnico como es el que se sigue, por ejemplo, para la elección de jueces supremos o jueces fiscales supremos, en la cual la elección no está encargada del Congreso sino a la Junta de Justicia. Y yendo, por ejemplo, a otro ejemplo de la región, quien hace las veces del Tribunal Constitucional en Estados Unidos es la Corte Suprema y es precisamente también elegida por parte del Congreso de la República, específicamente del Senado, y naturalmente, pues, dentro de los candidatos siempre se tiene una tendencia y para ser elegido se requiere tener una tendencia que esté acorde a la mayoría vigente del Congreso del Senado en ese momento. Entonces, este es un problema que no solamente se da en Perú sino también se produce en otros países. La influencia política en la elección de un cargo jurídico. Queda bastante claro, ¿no? Entonces, la elección de esos tribunos finalmente tiene un tenor político, ¿no? O sea, porque son elegidos por el Congreso. Una consulta más, Daniel. Bueno, Richard, nuevamente, Richard Cagama nos vuelve a preguntar ¿por qué de los 7, 6 han vencido, están con mandato vencido? Lo explicaste al inicio pero podrías contarlo o no. Sí, claro, con todo gusto. Tiene una razón muy simple. Solo dura el mandato 5 años. Entonces, se supone que antes de los 5 años ya se debe tener prevista la persona que va a designar al otro cuando pueda acabar el periodo. Lamentablemente eso no ha sucedido. Por distintas razones, el Congreso no se ha puesto de acuerdo. Ya existen personas que llevan más de 5 años de la elección en el cargo. La última elección fue cuando estaba todavía el presidente en ese momento ya tomada en el cargo. Entonces, tienen ya bastante tiempo varios tribunas. Daniel, te corté hace un minuto. ¿Querías agregar una cosa más? Sí, quería agregar una cosa más con respecto al valor del Tribunal Constitucional. ¿Y por qué entiendo que ciertos países le dan una perspectiva política a la elección de magistrados del Tribunal Constitucional? Porque, aunque no lo parezca, existen dos formas de ver el Tribunal Constitucional como un ente de legislación negativa, es decir, que simplemente descarta las normas que vayan a la Constitución, y la otra forma, que también es vista por un sector de la doctrina que establece que es legislación positiva, es decir, que lo que hace el Tribunal Constitucional en buena cuenta implícitamente es política. Entonces, al interpretar la Constitución la interpreto políticamente sobre la base naturalmente de criterios jurídicos, pero con un cierto sesgo. Entonces, eso definitivamente influiría en las decisiones que se tomen tanto en el Congreso de la República, el Poder Judicial, o incluso en el máximo órgano de administración de justicia ordinaria como la Corte Suprema, cuyos fallos pueden ser revisados y revertidos por parte del Tribunal Constitucional. Por eso es la importancia de esta elección para uno u otro sector. Daniel, ya para finalizar la pregunta de rigor, solo para enmarcar el tema. ¿Cuál es la importancia? Sé que has hablado tú de ciertos datos de por qué es importante el Tribunal Constitucional, pero para aquel que nos está viendo y no entiende qué cosa es un Tribunal Constitucional, ¿podrías explicarnos su importancia y brevemente para qué sirve un Tribunal Constitucional? Sí, claramente. Por ejemplo, si mañana desearan sacar una ley que es propia a las casas de la playa, una ley que es propia por ejemplo de los terrenos como en su momento lo pasó en el gobierno militar, sea una ley de expropiaciones masivas, esta ley tendría que ser sometida a análisis si es que es presentar una demanda de inconstitucionalidad del Tribunal Constitucional, la cual por más de que el Congreso tuviera la intención de ejecutar esta ley y el Ejecutivo tuviera la intención de ejecutar esta ley y quitar propiedad, finalmente el Tribunal Constitucional podría decir no, esta ley contraviene la Constitución y al contravenirla ese deseo de ejecutar esa política pública podría ser obstruido directamente por el Tribunal Constitucional al considerar que no va en el sentido de la Constitución. Por eso es bastante importante en la vida diaria tener un Tribunal Constitucional. Por ejemplo, si un presidente deseara elegirse suficientemente es también un problema del derecho constitucional y que ese problema si se hace una reforma para permitir la reelección indefinida como se intentó hacer en Colombia por ejemplo puede ser controlada desde el Tribunal Constitucional considerando que esa reelección por más de que sea una reforma constitucional contraviene los principios y la esencia de la Constitución y por lo tanto impedir que se dé una reelección. De ahí que para cada decisión para cada política pública que pueda ir contra la Constitución va a tener que tener el visto bueno del Tribunal Constitucional. De ahí que es importante en este momento que se le dé la relevancia que este órgano tiene y de repente para la población no ha sido percibido así. Perfecto, Daniel. Queda claro entonces que es el organismo que salvaguarda nuestra Constitución. Muchísimas gracias Daniel por esa entrevista. Ha sido muy esclarecedora. Gracias, Daniel. Bueno, muchas gracias a todos por vernos y nos encontramos en una siguiente edición de Meso P. Muy buenos días.